La iniciativa emprendida por dos activistas cubanos, ante la imposibilidad de conseguir trabajo en el sector estatal, los llevó a encontrar en unos viejos neumáticos la solución para añadirle ingresos a sus maltrechas economías. Estamos sacando unos juegos de liga para hacer muebles, porque nosotros los opositores, ellos aquí dicen que nosotros somos asalariados del imperialismo, pero mira lo que tenemos que hacer nosotros los opositores para poder vivir, porque trabajo no nos dan, entonces tenemos que hacer algo. No tenemos otra opción, tenemos el trabajo, buscar la goma vieja que encontramos por ahí, trabajarla, procesarla y llevarse a la gente que nos la puedan pagar. Lo mismo que la encontramos en el bote, en los talleres, en los poncheros que la tienen, choferes que la botan, otros nos la venden, otros nos la regalan, venemos a veces a tres kilómetros caminando, rodando la goma, porque no tenemos dinero para un transporte, para traerla. A veces tenemos que ir para allá con los machetes, pero es un riesgo porque la policía está en la calle, esperando que nosotros, si tenemos un machete con fila, eso es tenencia de arma blanca, nos pueden echar tres o cuatro años de prisión. Para el viejo Andrés, como cariñosamente le llaman sus amigos, el trabajar a su avanzada edad y con más de un problema de salud, es una obligada necesidad propiciada por el gobierno cubano. Bueno, yo tengo 71 años, entonces yo por la ley antigua tenía que a los 60 años estar retirado, quiere decir que esta dictadura me debe a mí 11 años de retiro, que eso no es un dinero, que es una bondad de la revolución, ni mucho menos, porque ese es un dinero que es la cruzvalía que yo he acumulado durante 30 y pico años de trabajo. Entonces, por ser opositor no aparece por donde retiramos. Otro tanto ocurre con Ricardo Luna, quien recientemente fue expulsado de su puesto de trabajo en la empresa Aguas de la Habana. La gente de la Segura del Estado fueron a ver al jefe de brigada y le plantearon que tenía un contralucionario trabajando en esa brigada. Y él le preguntó que quién era el contralucionario, cuando mencionó mi nombre, y dice, bueno, ese es el mejor trabajador que tengo ahí. Si es contralucionario, como te dicen, ¿por qué no lo meten preso? ¿Por qué lo tienen en la calle? Y atacó el presionario y ahí cogió y me tuvo que sacar de la brigada. Andrés y Ricardo aseguran que por su condición política es casi imposible que el gobierno les otorgue algún permiso para legalizar el negocio. Pero aseguran que tal situación no será un impedimento para seguir ganándose la vida honradamente y sin temor alguno. Bueno, o sea, tú me dices que si yo tengo miedo, ahí yo decirte lo que estamos haciendo nosotros. Yo te digo nuevamente, yo no tengo miedo, porque ya te decía, como te estaba diciendo, somos contralucionarios para ellos. Y dicen que los contralucionarios en este país no trabajan. Nos tienen obligados que nosotros cometemos un delito común para volvernos metiendo preso. A lo que más miedo le puede tener uno aquí es que estamos luchando contra una dictadura. Entonces no podemos sentir miedo. Si de todas maneras nos estamos muriendo de hambre, pues bueno, lo único que pueden hacer es o matarnos o pasarnos para la prisión chiquita. Porque Cuba entera es una prisión. Entonces pasarnos para la prisión más chiquita es lo único que pueden hacer. Reportó Enrique Díaz desde Producciones Patria.